Con la Agencia EFE de Madrid, en la Agencia de Prensa EFE con Pablo Setién. La Agencia EFE fue creada en la época del General Franco y fue creada para la libertad de expresión y defender las democracias. Esta es una reflexión de Carlos Alberto Acosta Suárez de la Biblioteca Nacional de España, de la Biblioteca de Cataluña, del Instituto Cervantes y de la Riel Academia San Fernando de Madrid. Gracias por su atención, como siempre.